Y la vacunación de mujeres embarazadas avanza de manera pausada. De 150.000 que se tiene previsto vacunarse han inoculado únicamente 7.200 aproximadamente, según datos de la Secretaría de Salud, por lo que el llamado es puntual para que las mujeres en estado de gestación acudan a vacunarse sin ningún temor. Yo creo que es importante que las mujeres embarazadas sepan que esta es una vacuna segura, es una vacuna eficaz y que no tenga temor, que no escuche desinformación, que no vea en las redes información que no es productiva, que es negativa. Nosotros ya tenemos testimonios claros de que la vacuna es efectiva y que toda aquella persona que se vacuna, si se infecta generalmente no va al hospital y si va al hospital se hace un abordaje temprano y no corre el riesgo de morir. La vacuna es eso, la vacuna la estamos poniendo para salvar vidas, para disminuir la ocupación de los hospitales. Con la vacuna usted generalmente no va a ir al hospital, con la vacuna usted generalmente no va a ir a una unidad de cuidados intensivos. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, hizo un recorrido en el centro de vacunación de la Villa Olímpica para verificar cómo se atiende a la población que acude en busca del antídoto contra el COVID-19. En compañía de la ministra de Salud Alba Consuelo Flores y el viceministro Freddy Guillén. Este último aseguró que más personas siguen llegando de manera constante a cada centro de vacunación en todo el país. Bueno, hemos tenido afluencia a nivel nacional, dado que hemos avanzado con las edades significativamente, sobre todo en los vacunatón, que hemos tenido ya tres anteriores y además tenemos ya uno recientemente, este fin de semana vamos a Occidente. Entonces la invitación sería a todos los hondureños mayores de 18 años sin ninguna restricción pueden acudir a vacunarse. Tenemos, de hecho, nosotros las mejores vacunas del mundo, las más reconocidas y las más prestigiosas y no hay ningún riesgo. El riesgo, creería yo, que como joven es ir a contagiar a nuestras familias. Mientras tanto, la ministra Alba Consuelo Flores dijo que las jornadas de vacunación no se detienen y que ya se cuenta con 20.000 dosis del segundo componente de Sputnik V, que serán aplicadas a partir del jueves y la llegada de las otras 20.000 vacunas será el próximo domingo. La aplicación de Sputnik V está lista para este jueves y quiero anunciar que el próximo domingo está de nuevo el otro pedido de las 20.000 vacunas, así es que no hay problema, son 40.000 aplicaciones que vamos a hacer. La Secretaría de Salud dispone de suficientes vacunas para atender a la población que acude a los centros en busca del antídoto contra el COVID-19. Para Televisión Nacional de Honduras, Alfredo Ortiz. La Secretaría de Salud.